Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Juego Directo, el programa de la redacción de deportes del Diario de Tarragona. Estamos aquí con Juan Fran Moreno y para analizar un poco este fin de semana, un fin de semana en el que ha habido noticias positivas, obviamente como la del CBT, noticias no tanto como el segundo empate del Nastic en el campo del Alcoyano, pero bueno, nos quedamos también con tampoco el Sampera-Sampao, el volei, tampoco pudo conseguir ese ascenso que soñaba, pero bueno, nos quedamos con muchas otras cosas, como por ejemplo con la exhibición del CB Salou contra el Sese, el COVID que pese a no jugar, el CB Baix, perdón, pese a no jugar por temas de COVID, es campeón de su grupo después de la derrota del Castelldefels y bueno, y otras cositas de hockey, también hablaremos de la participación del Reus en la Liga Europea, lo hablaremos con nuestro compañero Marc Liviano y empezamos, si te parece Juan Fran con el Nastic, ¿qué tal, qué te pareció el partido? Bien, un partido pues muy típico de segunda fase, muy igualado, con mucha tensión, creo que el Nastic tuvo la oportunidad de ganarlo a segunda parte, pero es verdad que estuvo, José Juan hizo un paradón espectacular, pero bien. Mítico José Juan, está haciendo un nombre, y mira que tiene años, pero parece ser que con la veteranía le ha llegado la fama, porque la verdad es que sí, que estuvo muy bien, tuvo a Trilles, le sacó, yo creo que es un paradón, para mí el paradón de la jornada, no he visto tampoco, pero la parada, porque la pica muy bien Trilles abajo, que es donde ya contrapié, donde más duele al portero y reacciona perfectamente, luego a Bonilla también le hace una buena parada, estaba muy tapado, la verdad que ese disparo estaba muy tapado y reacciona muy rápido. Hubiera sido otro gol de balón parado de Nastic, se está acostumbrando a eso últimamente, pero yo creo que es un buen punto y lo que nos deja es, yo creo que tener la mentalidad de que dan cuatro finales, son muy pocas finales, pero estamos segundos, o sea que está en nuestra mano, viene de Ibiza, no hay que tenerle miedo a nadie, porque yo creo que el Nastic está demostrando que puede competir contra cualquiera, y parece que no, pero son solo cuatro partidos, cuatro partidos estás en el periodo. ¿Te preocupa que no consigamos ganar en esta segunda fase? Y de hecho, si vemos hacia atrás, contra el Villarreal, perdón, contra el Cornell ya tampoco ganamos, llevamos tres partidos sin ganar. ¿Te preocupa? Me preocupa las últimas semanas del equipo en la faceta de la fase ofensiva, más allá del balón parado, creo que le está faltando un poco de fluidez, pero es también muy complicado ganar y a menos no se pierde, que eso yo creo que es con lo que hay que quedarse. Vamos segundos, estamos empatados a punto, nadie se pensaba que en el tercer partido vamos a estar en el playoff, yo creo que la hoja de ruta es buena, pero sí que es verdad que yo creo que el partido de Ibiza es una oportunidad de dar un golpe en la mesa. Si tú ganas al Ibiza, le está diciendo a Andorrey y Barça B, somos lo de la primera fase y nosotros vamos a estar con el Ibiza, apañalos a vosotros. Que de hecho, quizás, lo mejor de todo es precisamente eso, que el Nastic depende de sí mismo para ganar, para entrar en playoff, y que el buen trabajo del equipo durante la primera fase, permite que en este caso, que podría darse, porque la igualdad que se está produciendo en esta competición, en esta fase, es muy grande, podría darse este triple empate y mantenerse durante muchas jornadas, y el Nastic en cualquier empate sigue, está favorecido, o sea, en cualquier empate con Barça B y con Andorra va a salir ganando, porque tiene el gol a veras. Es verdad que ha empatado contra el Alcoy fuera de casa, yo creo que el empate en Alcoy no es mal resultado. Fue un partido muy pesado, un partido clásico de segunda B, de mucho choque, de muchas interrupciones, un partido que yo creo que le venía muy bien al Alcoy, al Alcoyano, especialmente después de ese primeros 15 minutos en los que el Nastic sí que salió muy mejor plantado y le apretó un poco arriba, pero es lo que tú dices. Yo creo que, y me sabe muy mal la figura de Gerard Toliva, pero yo creo que el 9 del Nastic no puede llevar tres goles en 23 partidos, no puede llevar tres goles. Sí, y está salvando al equipo el tema de que Carbi y Grugi, y Ballesteros, están en unas cifras espectaculares, porque para ser extremos, 6, 5 y 4 goles son una barbaridad. Especialmente Carbi, últimamente es Carbi, yo creo que el Nastic depende de Carbi, últimamente a nivel ofensivo, o sea, ahora porque ha vuelto Bruy, sí que es verdad que él tiene un poquito más de magia diferencial, pero el colmillo del Nastic es claro, y ahora mismo porque lo ves, es que está muy claro de ideas. Siempre ha sido un jugador así, o sea, Carbi siempre lo hemos conocido en el Reus cuando lo veíamos, era un jugador que tú lo ves a simple vista y dices, bueno, pues no tiene uno contra uno porque no tiene regate, tampoco es que sea extremadamente rápido y tampoco es que sea extremadamente fuerte, pero que tiene intensidad y gol, porque es que es olfato, y te das cuenta, todos sus remates parece que son, el ayer no, pero otros remates lo ves y dices, como que le pega un mordido, como que no acaba de ser limpio, sí, sí, pero siempre van dentro, y eso no es casualidad, o sea, algo tiene que tener Carbi para estar siempre en el sitio y que su remate siempre vaya dentro de portería. Es el típico delantero conejo ratoncillo del área, que te coge una y es igual como la pegue porque sabe que la pega hacia adentro, que coge portería. Yo hablaba porque es verdad que el míster ha defendido mucho a Gerardo Oliva, ha dicho que aporta muchísimo, quizás en Alcoy no aportó tanto como en otros partidos, porque no estuvo muy fino ni cuando iba a los duelos aéreos ni estuvo muy fino en general, pero sí, es valorable, además es un jugador de la casa, que es muy querido por todos, pero llega un momento en el que hay que valorar ya no solamente el hecho de que te esté ofreciendo o no te esté ofreciendo, que en este caso no te está ofreciendo goles, que es lo que deberíamos pedirle a uno básicamente, sino que además está creo que tapando otras posibilidades, es decir, Pedro yo ayer lo vi un poco enfadado y me parece lógico, me parece lógico, me parece obvio y debería ser así, debe ser así, que un jugador como Pedro, que no olvidemos, costó un dinero, que costó una cláusula de rescisión al Lleida, esté condenado a jugar siempre en banda cuando a él, pues bueno, quizás las condiciones también le dan para jugar de nueve y que debería tener más oportunidades, ¿no? Yo creo que habría que, quizás el problema ofensivo también tendríamos que darle una vuelta y dar otras opciones, ¿no? Buscar otras alternativas a lo que se está viendo, que con lo que se está viendo, que ofensivamente vamos un poco al, yo creo, justito de fuerzas. Sí, ¿no? Y eso que volvió Brugui y se notó, y se notó porque sí que le da más velocidad, le da más control, le da más seguridad, se notó, pero yo creo que hay que darle una vuelta. Es lo que dices tú, el nombre de Olivas se apunta bien, porque yo creo que Pedro puede ser una alternativa, es un jugador que lleva cuatro goles en banda, no hay que olvidarlo, o sea, que es un jugador que está, no son cifras espectaculares, pero son cuatro goles jugando pegado a la cal. Y lo que comentabas tú del tema del equipo en sí, sí que yo estoy de acuerdo, yo creo que quizás hay que meter un, no sé, es que muy arriesgado, decirlo ahora, puede ser ventajista o arriesgado. A lo mejor un cambio de sistema, un 4-2-3-1 con una media puntita, pero bueno, ya has de salvar un poco al equipo. Yo en cambio de sistema, yo más bien creo que hay que buscar alternativas, si tú quieres mantener esa, yo no, a nivel físico, bueno, Pedro y Oliva te pueden aportar más o menos lo mismo, ¿no? Ir al choque y quizás Pedro en esa posición de 9, es verdad que pierdes quizás su puntal de velocidad, porque para eso lo pones un poco por la banda, ¿no? Para aprovechar las caídas y que pueda atacar a la espalda, pero teniendo a Fran, teniendo a Brugui, bueno, quizás Pedro puede hacer esa faceta de bajar el balón y después incorporarse también para como un 9 puro, o incluso en las acciones a balón parado, un 9 puro. Bueno, no sé, yo creo que habría que darle otra vuelta. De la misma manera, te digo que a mí Fuyana me está decepcionando. El rendimiento del futbolista, bueno, me esperaba algo más, me esperaba un jugador más determinante. Era el fichaje prácticamente estrella del equipo este verano, o sea, era un mio centro que todos decían Fuyana, todo el mundo hablaba maravillas de él, porque la verdad, o sea, era un mio centro que parece infalible y nos está pasando un poco como con Petkoff también, que iba a aparecer en el centro que iba a ser que iba a marcar la diferencia y tampoco está acabando de funcionar. Suerte de Bonilla, que se ha adaptado perfecto y caer cuando salió le dio otro aire al equipo. Sí, para mí Bonilla ayer fue clave, o sea, me sorprendió ya su ausencia, me sorprendió muchísimo porque yo creo que estaba siendo uno de los jugadores más regulares de la plantilla, pero bueno, por lo que vi, me parece que no va a volver a, si no le expulsa, no va a volver a ausentarse y es que tiene que jugar porque es un futbolista que además se ha adaptado, como dices, se ha adaptado muy bien en esa posición y haciendo una faceta de enganche, de dar continuidad al juego y con mucha calidad. Está esta cuando, o sea, normalmente ponemos a ella los laterales o a los extremos y les rebajamos un poco, bueno, no tendrán suficiente calidad, los extremos sí, pero sobre todo los laterales, ¿no? Y luego te encuentras con la, bueno, Bonilla tiene mejor pie sin hablar, sin ir mucho más lejos que Miranda, por ejemplo. Sí, 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 sí. O que tienta. O que tienta, está demostrando tener más o menos, o lo que ha demostrado hasta ahora Fuyana, estar a la par, si no a la par, un poco mejor para mí. Entonces, yo creo que ahí Fuyana le está costando. Tiene más llegada también, porque, o sea, no solo se ha parado. Y pegada. Exacto, que no solo se ha parado, que en jugadas de... Es que aquí siempre ha sido muy determinante, Bonilla a nivel ofensivo, en jugadas de estrategia y en centros. En centros también, que parece que son todos peligrosos, porque la verdad tiene un guante y luego encima llega a la segunda línea y tiene buen disparo. Ayer el tiro de José Juan, es un buen disparo con la derecha, ¿eh? Y yo creo que cuando se juntan con Joan Uriol, que se dan esos pasecitos, tú y a mí, para ver cuál de los dos se hace el espacio para poder cargar bien y para poder centrar, para poder tener más tiempo de centrar. Y yo, para mí, me parece que cualquiera de los dos que te cuelguen un balón, por eso creo que esos balones centrados tienen que ser rematados. O sea, ya remató Trilles uno, pero ahí tiene que estar un nueve que sepa ponerse, que sepa colocarse. Oye, a lo mejor no es Pedro, a lo mejor estamos hablando de Lupu, que también lo has fichado. O Amán, incluso. O Amán, por no hablar de los jugadores que no han debutado, como Feras. Es decir, que Lupu tiene que jugar también. Si lo has fichado, pues dale minutos, dale minutos, no sé. Yo creo que a nivel ofensivo hay que darle más vueltas. Sí, porque no... Y hay que darle más vueltas en una sola posición, porque obviamente yo no cambio ni a Frank Carvia ni a Blugi, pues que es que no se pueden cambiar. Si me apuras, cambia a Frank Carvia y lo pongo de delantero. Sí, pero entonces el sistema de juego sí que te lo cambia completamente. Bueno, sí, claro, porque no es un jugador que te baje balones. Porque no es un jugador que te baje balones, entonces estarías apostando por otro tipo de juego. Lo que comentabas es verdad, el tema de los fichajes de invierno, Salvo Suárez, el resto son inéditos. Inéditos. Lupu... ¿Cuatro ratitos? Poquito. Guillén Jaime cero. Bueno, uno. Sí. Y Fera es cero, pero es que no viaja. Es que bueno, son un fichaje que... Un momentos raros. Un fichaje raro, fichaje muy raro. Fichaje, yo creo que se parece más a Sun que al propio Lupu. Sí, bueno, es que Lupu en teoría, a ver, es un jugador que está jugando en segunda vez en el fichaje de Alavés, pero no le tiene que gustar a Salirat, porque si no hubiera jugado más minutos. Bueno, seguimos segundos y el domingo nos visita la Ibiza. Lo que decía, no hay que tenerle miedo a nadie, ni al Ibiza, ni al Badajoz, que escucho por ahí cómo sigue el Badajoz y lo he comentado en el grupo de WhatsApp que tenemos con los otros compañeros de aquí, de periodistas de Tarragona, y a mí el Badajoz siempre me pasa lo mismo. Va como un tiro, llega a los play-offs y capa a casa. Y como diría el duro, al carré. Es que puede ser muy bestia lo que le puede pasar este año, porque te imaginas que está haciendo una temporada perfecta, porque dije, vamos, no sé si un partido más y ya está en play-off. Llegas a Peugeot, pierdes el primer partido y ha reducido. O sea, se acabó la temporada. O sea, una temporada brillante, en un plumazo se te va. Y puede ser, porque el fútbol es así, ¿eh? Ya, pero estamos viendo, es que yo sigo insistiendo, no es por desmerecer ningún grupo, obviamente, pero lo que sí que es, porque es así, es evidente que la tipología de campos y la tipología de equipos que te encuentras en el Levante, en todo el Levante, Valencia y Cataluña, que además, no olvidemos, Valencia y Cataluña son dos de las cuatro regiones que más federados tienen. Por tanto, cuanto más federados, obviamente la calidad también tiene más posibilidades de crecer. Es decir, estábamos hablando de que, para mí, es distorsionar el pensar que porque esté ganando todos los partidos en Badajoz, porque es que además, no solamente lo hemos visto este año, es que lo hemos visto con el Ibiza otros años, o como en el Atlético Baleares otros años. En el Atlético Baleares, correcto. Este año es el Ibiza, de acuerdo, ha estado en este grupo y, pero el Atlético Baleares, que iba como un tiro siempre, en el grupo 2 creo que era, o en el grupo 4. El 2. En el 2. Iba como un tiro y llegaba a los play-offs y a la primera de cambio se iba para su casa. Y además es que perdía el de campeones y el de las semifinales. Dos oportunidades que gastaba. Es que gastaba toda. Y este año hay dos. Por eso te digo que a mí me da miedo, primero no me da miedo ningún equipo. Y segundo, yo creo que enfrentarse al Ibiza como te va a plantear un partido de control y tú sufres cuando te bailan, si es muy dinámico, pero bueno, por ahí está este equipo que ha dado síntomas de que ha venido el Barça a buscarle lo mismo y le ha metido tres en un ping-pong. Yo de la ciudad defensivamente no tengo cero dudas, para mí es de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Es que defensivamente si el Nastic se pone a hacer... El Nastic ha demostrado que es un equipo que si quiere presionar arriba te puede romper porque presiona súper bien y si tiene que plantear un partido de estar más replegadito juntito también lo hace bien el equipo, sabe defenderse. O sea, que ya a mí el Ibiza no... El tema de asustarme, me da más miedo, por ejemplo, que el Nastic no cuente fluidez ofensiva y no le consiga marcar un gol, que a nivel ofensivo el Ibiza, si es lo que dices tú, ha venido el mejor equipo de la categoría que es el Barça B, para mí a nivel ofensivo y no nos hizo ni cosquillas. Un palo, un gol y poco más, pero el Nastic ese partido... De hecho, ayer el Alcoyano solo los hace dos, el gol y una que saca a Trilles la tapa un poco y el gol es un error, para mí es un error de Trilles, que no despeja bien y le queda... y además tiene el rechace, la suerte de que le cae el rechace al jugador que va encarado, o sea, que realmente no sufrió el Nastic, no tuvo ningún... y en el primer partido, pues bueno, sí que nos bailaron un poco más el Villarreal B, pero seguimos en casa, no nos han ganado, entonces, pues bueno, yo creo que hay que encararlo con tranquilidad y buscar esos tres puntos, que si ganas los tres puntos contra el Ibiza, claro, luego Villarreal B allí, no me da ningún resto, y Alcoyano aquí, yo al Alcoyano en casa creo que es más sencillo que no ganarle en el Collao, por lo tanto, bueno, yo creo que tendrías, si ganas a el Ibiza, tendrías un pasito muy importante de cara a los play-offs. Villarreal B, allí lo que dices tú, no me da miedo, Alcoyano en casa, menos miedo todavía, y la última jornada te la jugas contra un Ibiza que está en el play-off, lo más seguro, que no se jugará nada, y eso, quieras o no, en el subconsciente traiciona no jugarte nada, baja en marcha, le pasa un Nastic en Cornella y sí que se jugaba, pero le faltó un pelín de chispita, es lo que le va a pasar a la Ibiza, si no se juega nada. Sí, porque además tienes que reservar, quieres reservar también fuerzas para los play-offs, que nunca sabes si es mejor reservar o mantener la tensión competitiva, pero normalmente en este caso siempre se opta por ser más conservador y reservar jugadores, eso siempre se hace y por mucho que lo digan los entrenadores que no, que no, al final... Se presiona uno de las claves y... Porque se te lesiona un jugador en el último partido que no sirve para nada, se te lesiona un jugador clave y ya empiezas con mal pío, como mínimo con mal sabor de boca. Vamos al básquet, empezamos como no por, perdón, por tercera división, vamos por tercera división, es verdad que ha recuperado la jornada de tercera división en esta primera jornada de la segunda fase, la Pobla remontó, remontó al Bañolas y estuviste tú allí y buen partido, ¿no? Doblete de Oribe, empezó bien el Bañoles con un gol de Pime, no ha jugado de balón parado, pero reaccionó muy bien el Fidel Grana con un equipo que sigue creciendo y sobre todo a mí lo que me gusta mucho es el tema de que Dani Vidal está apostando por los suyos, por los chicos de la cantera, por muchos de ellos, Marc Álvarez, Ricky Robledo, Oscar Sanz, Jordi Aviles que es de primer año, no es de la cantera del Nasti, pero bueno, vino en invierno de Betusta, estaba andada el año pasado y están racionando los chicos, la verdad que están contando el equilibrio entre jugadores veteranos como Oribe, Arguilaga y Cardozo y el resto de muy jovencitos y está bien, bueno, es que los números de Dani Vidal son impresionantes, o sea, son cinco victorias, seis empates y una derrota después de Navidad, o sea, son números de equipos tan alta de tercera división, pero es que con el bagaje que llegó, llegó con el mismo punto de ser vais. Es que realmente la primera fase Dani no tenía margen de error y el único error que cometió, digamos, o el único partido que se le escapa, es el peor día y es el que le marca y el que le impide estar jugando ahora mismo por un ascenso que lo podría haber peleado. De hecho, ahora mismo, si gana el fin de semana Lorta, dependiendo de lo que pasa con Figueras, prácticamente tendría ya la salvación, porque le saca a Lorta, me parece que está sacando, Lorta está con 18, si no me equivoco, o sea, que le saca 11 puntos, el Figueras es el que está con 24, está todavía 5, pero digamos que es el único rival que le queda ahora mismo. Es que lo tiene casi hecho porque el margen que tenía de colchón de puntos desde el principio y por tanto, el peor lo tiene el Valls, además precisamente contra el Figueras, precisamente contra los hermanos de Dani, que madre mía, ¿cómo están? Doblete de Iván. Doblete de Iván, que la verdad es que Iván hablaba antes con un compañero y Iván, bueno, los dos, quizás vivieron la peor época de la Pobla, en el sentido de que había una Pobla muy madura, y no pudieron tener esos minutos, esas actuaciones que le hubieran permitido tener minutos en el Nastic, y es verdad que Iván se rompió cuando iba a entrar en dinámica del equipo. Llevaba, creo que eran siete goles en los primeros dos meses de competición, era una burrada, y justo empezó... Además es que tenía que empezar en la dinámica del equipo, fue después de una Copa de Cataluña, en la cual él marcó el gol de la victoria, en Vilafranca, así que tuvieron mala suerte el fútbol, pero bueno, el Valls sí que lo tiene complicado. Es que bueno, suerte de que ganó los dos últimos partidos de la primera fase, que eso le hizo soñar un poco con poder estar, pero es que es muy complicado porque son pocos puntos, 17, es un bagaje muy justito, y es un poco lo que le pasó a Iván Vidal en la Pobla, que llegó sin margen de error, tampoco lo tiene el Valls, y ha caído un partido, tenemos que ganar todo lo que queda, porque si no... y aún así no sabemos si le daría. Sí, sí, la verdad es que lo tiene complicado. El que arregló, o como mínimo esquivó el descenso directo, fue el CBT, que superó al Jairis a domicilio, y bueno, y ahora tendrá que esperar al rival, que saldrá del otro grupo, sabéis que tiene que hacer un play-out, que jugara directamente contra él, ganó, bueno, ganó 55-64, que no habíamos dicho el resultado, estuvo un muy buen partido de Adriduk, como no, que últimamente está cargando la escopeta, y está muy bien, está muy bien tirando, además volvió a darle minutitos a Cristian Méndez, estuvo sus minutitos... Es una partida muy corta ahora, muy corta y está compitiendo, es que tiene mucho minutos de CBT, y es que me han convidado, eh. Sí, porque es que además jugadores importantes que vinieron, como el Xavi, perdona, Xavi... Manu Vázquez, no está, no está jugando, no está jugando, no está jugando. Sí que es verdad que Dejan Bielic es un buen jugador, pero también está el trontrón. Sí. Creo que está jugando a un porcentaje inferior a lo que, a sus capacidades reales, porque las capacidades reales que mostró las primeras jornadas eran realmente extraordinarias. Y en cambio, últimamente, se le ve un poco más dubitativo, se le ve más... Bueno, por algo está en el plata, ¿no? Yo creo que tiene condiciones para estar en categorías superiores... Claro, que no hizo malos números, eh. Siete puntos, nueve rebotes... No, no, no... 12 de valoración, el mejor valorado fue David Fernández, como no, el capitán... Ese siempre cumple. Siempre cumple dando la cara, 19 de valoración, con 12 puntos y 11 rebotes, los pequeñitos, eh, cogiendo el rebote. Siempre ha sido... Siempre ha sido... Siempre ha sido... Siempre en el esquema de Berni, siempre los pequeñitos siempre capturan rebotes. Y a mí, personalmente, creo que está haciendo una temporada muy buena, es Jaume Zanca. Sí, es como siempre el tapadito, ¿no?, del CBT, siempre como los elogios para Ferran Torres, David Fernández y Adrià Duc. Y él era como siempre el que está ahí un poquito tapadito y está, vamos... Es un jugador que está marcando diferencias, eh. Sí, está dando un paso desde adelante y... Tú goles un poquito también, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, yo creo que de Jaume Zanca... Ostras, es que... Lo que te digo, está haciendo un... Sí, que sí. Una gran temporada y está dando lo que se le había pedido muchas veces, ¿no? Se le había exigido muchas veces. Pues, lo que decíamos, estamos pendientes un poco de a ver qué equipo jugará contra el CBT. Hay muchos partidos pendientes allí. Quedan varios partidos pendientes. En estos momentos sería el club básquet Morón, el que se enfrentaría contra el Nastic, ahí contra el Nastic, perdón, contra el CBT, en ese play-out, porque, si no me equivoco, es el que juega el 12º, ¿no? Jugamos contra... Se gira y el Jairis jugaría contra el centro básquetbol. Con el factor cancha a favor del CBT. Con el factor cancha. Importante por esa victoria que hablábamos, ¿eh? Muy importante. Y después pasamos un poco a la Eva. Hablamos rápidamente del CB Bais porque no jugó, pero fue una jornada más que productiva. Campeón. Perdió el Castel de Fels y campeón. Al final es el trabajo, sí que es verdad que es el trabajo de la temporada, pero bueno, también el rival, si no pierde, se tiene que ir peleando. Por lo tanto, derrota al Castel de Fels, campeonato para el CB Bais, que ya puede estar pensando en ese ascenso a Le Plata. Que podríamos tener dos, incluso tres equipos en Le Plata el año que viene. Sería espectacular para la ciudad. Sería espectacular para la demarcación. Sería brillante. Porque no olvidemos que está el CB Salou, que ya lo hizo, ya hemos dicho que el equipo de Río del Pozo no jugó este fin de semana por casos de COVID ante la Igualada, pero que es campeón por esa derrota. Pero es que sí que jugó el CB Salou y, bueno, jugó básicamente a rollo. A rollo al SS, 85-68, una exhibición de Xavi Costa. Y dos noticias muy positivas para el equipo de Muñiz, de Jesús Muñiz. El regreso de Adri Baggetti y de Aragones. Sí, los jugadores que, sobre todo Adri Baggetti, que eran muy importantes en la primera temporada, fueron uno de los fichajes estrellas, un base veterano de mucha calidad. Y Adri Aragones, que es una de las perlas que se ha recuperado en tiempo récord de una línea discal. Se operó en marzo y ya regresó el otro día. Y es que el Salou está a un nivel tremendo. Es que se ve mucha química entre los jugadores, tiene una plantilla muy profunda, tiene un entrenador como la Copa de un Pino, tiene un proyecto que se basa en la estabilidad. Y no es casualidad. Mañana si pierde el Esparraguera, estará automáticamente... Que juega contra el Escastell. Correcto. Que ya le ganó al Martorell esta semana, que era el líder. Y eso permite que si mañana el Esparraguera pierde contra el Escastell y la semana que viene, el sábado, le gana el Salou al Esparraguera, sería campeón del grupo el Salou. Con factor canse a favor, en cuartos. O sea, que estamos ante la posibilidad de los dos equipos, bueno, junto con ADT, que no tiene tanta suerte, los dos equipos, CD by CD de Salou, de acceder a los play-offs como campeones del grupo, que sería una barbaridad. Sí, sí, hablabas ahora del ADT, descendido desde hace semanas, contra la Nagarol Iván, 86-79, lo que hacíamos, hace ya semanas que está descendido, eran partidos para ir aprendiendo, de cara ya a un poco al año que viene, y poco más. Tampoco nos llegaron buenas noticias del volei, lo intentaron, pero el primer día fue demoledor, perdió entre Cisneros y Extremadura, y se quedó sin opciones de subir a la Superliga 1, dos años seguidos, estaban un poco tocaditos los directivos, entrenadores, pero bueno, se rehizo bien el equipo, ganó 3-1, y oye, mira, no tenemos el ascenso, pero sí que se fueron con buen sabor de boca, al menos no quedaron. Se notó mucho el tema de la juventud de la plantilla, o sea, que son muy jóvenes, muchos jugadores, son prácticamente juveniles, y en estos partidos se nota que aquí la experiencia es un grado, y para mí Extremadura hubo una cosa que sí que es verdad, que fue el segundo partido, para mí no hubo tanta diferencia de nivel, pero sí que es verdad que el San Pedro Sampago ya jugó un partido por la mañana, y el tema del desgaste físico se notó mucho, que el de Extremadura era el primer partido que jugaba, contra Cisneros sí que se vio que era un equipo bastante superior, o sea, un equipo que tenía jugadores diferenciales, y a Extremadura también le ganó de hecho, pero sí que es verdad que fue una pena, yo me hubiera gustado ver ese partido entre San Pedro Sampago y Extremadura, con la misma frescura en las piernas de ambos equipos. Bueno, pues nada, como le dije ya por comentarios, pues que le intenten el año que viene, y el año que viene más experiencia, más veteranía, y oye, ¿por qué no van a poder lograrlo? Ahora vamos a hablar con Marc, que nos explicará un poco cómo ha ido este fin de semana europeo con el Reus. Marc, ¿qué ha pasado en el hockey? Bones, companys, doncs la jornada d'hoquei no ha estat gens bona pels interessos del Reus Deportiu, que ha finalitzat la seva presencia a la Lleu Europea sense cap victòria, després de perdre els dos partits de la fase prèvia contra l'Esporting de Lisboa i la Liberense, dos potències mundials de l'hoquei actual que s'han classificat per la Final Four de la màxima competició continental. En aquesta fase prèvia s'ha demostrat la gran diferència que hi ha o la diferència que hi ha actualment entre el campionat portuguès, el més potent estar mejor en esta Coyliga que continuará y a ver si el año que viene se puede meter otra vez en esta Champions League de hockey y puede tener más fortuna. Acabamos ya con el Fútbol Sala, acabamos con el Salou que se ha complicado la salvación. Tiene muy complicado empató en el campo del colista 1-1 contra la Lins de Moon y esta ha sido una temporada muy complicada para el Salou que yo creo que está sufriendo mucho en segunda B tiene mucho mérito porque es una categoría muy alta a nivel nacional pero sí que es verdad que le está costando cambio de entrenador incluido que no ha surgido efecto y bueno tiene que hacer un milagro para salvarse y yo creo que lo va a tener muy complicado pero bueno ya han demostrado que pueden volver y seguro que volverán. Salou goza de una buena salud deportiva entre el Fútbol Sala y el Baloncesto la verdad que tiene mucho mérito lo que están haciendo sus entidades. Sí, sí la verdad es que la verdad es que sí que es una de las localidades costeras que más está apostando por el deporte en general no olvidemos también el complejo el complejo Sportifútbol Salou que también está actuando como un poco de centro atrayente de referencia a nivel deportivo con equipos ciclistas profesionales haciendo sus pretemporadas con equipos incluso de Premier League que han llegado evidentemente equipos mucho del norte de Europa y la verdad es que sí que Salou se está erigiendo pues como ese centro de referencia que muchas veces se le ha pedido a Tarragona pero que bueno pues que Tarragona más allá del Nastic y del CBT pues le está costando un poco incluso con el CBT le está costando no tanto ser la referencia sino conseguir esa cierta empaque tener más empaque los proyectos les está costando por cuestión siempre monetaria económicamente es muy costoso y bueno y seguiremos a ver si se mejora esto porque siempre estamos arrastrando cosas económicas en esta ciudad nunca hay un proyecto que pueda decir va de frente y sin problema siempre hay como si puedo ahorrarme esto me lo ahorro y eso acaba pasando bueno siempre acaban llamando por la estructura que está puesta en esta ciudad el dinero siempre lo acaba dando el ayuntamiento y bueno eso siempre genera primero dudas acerca de por qué se tiene que destinar a quién se destina competitividad entre ellos y después pues que estar pendiente siempre de esa subvención pues es costoso y es complicado y genera muchas dudas genera muchas dudas pues nada hasta aquí este resumen de este fin de semana esperemos que la semana que viene tengamos mejores noticias y nada Juanfran nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene hasta luego pues 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 pues